Evidente, gracias por venir a buscar la noticia y poder decirles que en cuanto a su pregunta, nosotros como organización y como Junta de Agua, pues se hace el llamado a las autoridades y a la población. Lo que estamos pasando, creo que todos los pobladores de nuestra comunidad lo sufrimos debido a lo que se ha estado denunciando, la tala del bosque, las brechas que se están haciendo en la parte alta, que todo eso nos está afectando y que en esta situación se refleja porque solo llueve y el servicio del agua ya viene puro lodo, el agua, toda esa destrucción que se hace es el resultado de tener esa agua, definitivamente que no se utiliza solo para los sanitarios porque es bastante crítica la situación. Con respecto a esos temas como Junta de Agua, ¿qué pueden hacer? Bueno, se han hecho las denuncias correspondientes, no se ha tenido ninguna respuesta positiva porque hay varias situaciones, los propietarios de las tierras dicen que son de ellos y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran en sus propiedades, aún afectando toda una población sin los permisos necesarios para hacer brechas, para hacer calles, un descontrol bastante complicado. Y los usuarios del sistema de agua, ¿qué opinan? Bueno, en esta situación no se ha hecho una asamblea correspondiente para específicamente esos temas, pero sí la población siempre se aboca a las oficinas a preguntar qué está pasando con esa situación porque varios tiempos pasamos que llovía y no venía así como viene el agua hoy que definitivamente que no se puede ocupar porque puro lodo, la creciente de la quebrada es bastante rápido porque recuerde que ya donde está talado el agua va directamente a la montaña y ningún árbol la detiene, se ensucia más el agua. Y en la situación de nosotros, que siempre que llueve se suspende el servicio debido a toda la cantidad de sucio, de lodo que baja, se tapan las cortinas y ya no entra el agua. Entonces ustedes en estos momentos han suspendido el servicio o lo han dejado? Bueno, debido a la situación y a consultas con algunas personas y abonados, dice que dejemos el agua, que aunque sea para los sanitarios se puede utilizar porque para otra cosa no, es un problema pues porque el agua es un lodo el que viene, entonces está bien complicada la situación. Entonces dejamos a la población. Hacerles un llamado a toda la comunidad, a la población, que podamos pensar en este problema que tenemos, que las autoridades de repente no prestan atención. Como comunidad de San Juan Pueblo, se ha solicitado a las autoridades la prioridad que se tiene en esta comunidad, es un proyecto de agua y de repente nadie le presta la atención necesaria. Nosotros como comunidad hemos hecho un esfuerzo, hemos adquirido una microcuenca en la cual está disponible para desarrollar un proyecto, pero es bastante caro y no se tiene de repente la disponibilidad de esas cantidades de dinero. Por eso se han hecho solicitudes a las autoridades.